¿Qué es el significado de don Domingo García? Ya vamos por una cuestión de tiempo como para que se pidiera este pleno. Ha habido algunos puntos controvertidos, quizás se calentó un poquito al principio con la paternidad de la propuesta de la retirada de la paga de Navidad. Lo otro había que hacerlo porque no hay tiempo. Si queremos servir a los proveedores. Bien. Pero mire usted, he ido, he oído en alguna ocasión, en algún medio de comunicación, además creo que de forma errada, alguna valoración. Entonces, yo creo que es un buen momento para corregir y saber en el momento que estamos. Señoras y señores concejales, en los últimos días he ido en varias ocasiones al juzgado por requerimiento del juez. ¿Y saben por qué? Porque desde hace más de un año a este ayuntamiento llegaron sentencias definitivas por más de 6 millones de euros y no se le ha hecho caso ni no ha habido respuesta alguna, ni al juzgado ni a los reclamantes, que la mayoría de ellos fueron por ocupación no legal, vamos a decirla, de terreno, años a... Pero en verano del año pasado yo no era alcalde. En verano del año pasado había otro alcalde y se hizo dejación de responsabilidad. Estaba callado, señor Reguera. Y ha requerido el juzgado a este ayuntamiento en la figura del alcalde dándonos 10 días para elaborar un plan de pago de quien no lo hizo durante un año. Y hay que hacerlo. Y saben todos de los expedientes de los que estamos hablando. Y hay que hacerlo. Y no se ha hecho. Y es por eso, por lo que decía antes el teniente alcalde, que en las próximas semanas, ya seguramente será a final de agosto, a principios de septiembre, tendremos que seguir con esto. Porque teníamos un presupuesto completamente irreal. Porque aquellos a sabiendas de lo que había, no lo hicieron. Pero estamos en otro tiempo económico, en otro tiempo administrativo y hasta en otro tiempo judicial. Señores, no tengo nada más que decir, sino que debemos hacer ejercicio de responsabilidad. El ayuntamiento no está mal, está mucho peor de lo imaginable. Y empujamos todos en la misma dirección o esto no va a tener compostura. Vienen tiempos difíciles. Sí, señor Joel, vienen tiempos difíciles, aunque usted lo niegue con la cabeza. Daremos cumplidas respuestas con toda la documentación, cuando la tengamos toda clara, desde la intervención. Y nos vamos a llevar muchos sustos, desgraciadamente. No es el momento de ser más trágico antes del verano. Pero sí que tenemos que ser muy realistas, muy conscientes y muy previsores, porque vienen tiempos difíciles. Señores, vamos a pasar a votar la propuesta. Señor Reguera, vamos a pasar a votar. Claras alusiones, señor Talde, claras alusiones. Usted por qué quiere decir lo que le da la gana y quedarse tan pancho. Permítame que... Votos, votos en contra. Votos en contra. No hay ningún voto en contra. Bien. ¿Astenciones? Votos a favor. Todos los presidenciales del Partido Popular. Sí, pero vota en contra. A favor. A favor, también. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.